Un total de 38 estudiantes de pregrado de diversas carreras y campus de la Universidad de Talca recibieron la beca de movilidad internacional que entrega el Banco Santander. Con este reconocimiento los jóvenes se preparan para una nueva experiencia de vida, podrán completar su proceso formativo en diferentes países. Yo me voy a Brasil, específicamente a Bauru, a la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, esta es una oportunidad maravillosa, sobre todo para las personas que de repente no contamos con todos los recursos para poder hacer este intercambio. Yo voy a Corea del Sur, a la Universidad Corea University, Seyong Campus. Me interesaba bastante la cultura y el idioma principalmente, porque ya no es solamente inglés, sino que también un tercer idioma que es el coreano. En el aula magna del Espacio Bicentenario de la Casa de Estudios se realizó la ceremonia. El evento reunió a los beneficiarios, acompañados por familiares, profesores y autoridades, tanto de la universidad como del banco. En nuestro modelo educativo nosotros tenemos el sello de inserción global como una característica propia de nuestra formación. Entonces, esta beca facilita justamente el crecimiento en ese ámbito. Creo que la experiencia que pueden lograr los estudiantes, tanto desde lo académico, pero sobre todo desde lo humano, desde la experiencia de vivir en otro país, de vivir una experiencia educativa distinta, es algo con lo cual, si podemos contribuir, nos sentimos orgullosos de hacerlo. Este beneficio les permite cursar un semestre en el extranjero y muchos ya saben cuáles son sus objetivos. Las principales razones por las que yo y mi compañero, que también va al mismo estilo que yo, elegimos Noruega, es por el aporte cultural que tienen y por las perspectivas nuevas que tienen hacia la pedagogía. Yo pretendo también estudiar como un poco más el área de derecho penal, que me interesa mucho, y quiero como especializarme un poco en eso. Esta iniciativa busca fomentar la internacionalización de los universitarios, brindándoles la oportunidad de enriquecer su formación académica y cultural.